Ahora, bien, vamos a esto que está en desarrollo, cerca de 25 millones de pesos se robó una banda delictual tras un asalto a una caja de compensación en Hualqui, en la región del Bío Bío. Adultos mayores y trabajadores fueron amenazados con armas de fuego. Sí, un asalto en el Bío Bío. Vamos de inmediato con David Yáñez, que hasta ahora nos entrega más detalles. David. Hola, David. Efectivamente, esta es una caja de compensación ubicada en pleno centro, de hecho, a orillas de la Plaza de Armas, de Hualqui, y precisamente nosotros estamos a dos cuadras de esa Plaza de Armas, y es el sitio donde hace pocos minutos comenzaron los peritajes al vehículo que fue utilizado precisamente en este robo. Fue precisamente ese vehículo que registra en cargo por robo en Chihuayante el que fue utilizado para realizar, perpetrar este asalto. Ingresaron hasta el sector, lo utilizaron retrocediendo, y utilizaron este mismo vehículo para amarrar a este automóvil las cajas, las gavetas de la caja de compensación, mientras amenazaban a las cerca de 15 personas que se encontraban esperando para poder cobrar sus pensiones. En el intertanto también agredieron, le pegaron, empujaron a la Guardia de Seguridad, que era una persona adulta mayor y que era muy conocido, de hecho, en la caja de compensación, y aquí mismo en Hualqui, para poder perpetrar este robo sin oposición. En cuestiones de minutos arrancaron las cajas, las gavetas de seguridad, y sustrajeron estos 25 millones de pesos con los cuales huyeron del lugar. Hicieron un giro, de hecho, esta calle es paralela a donde se encuentra la caja de compensación, y abandonaron en este sitio el automóvil, razón por la cual se presume que estos encapuchados armados y que estaban vestidos con overoles, abandonaron aquí este vehículo y cambiaron a otro vehículo para continuar su huida. De hecho, hace pocos minutos, mientras se realizaban los paritajes en este lugar, los mismos detectives se descubrieron en uno de los tarros de basura, ubicado en este sector, los trajes blancos que fueron utilizados por estos antisociales para poder perpetrar este robo. Este es el tercer robo de características muy similares en pueblos alejados de la metrópoli que ha ocurrido en las últimas semanas en la zona de la provincia de Concepción. Primero fue en Florida, luego en Lota, y el otro había sido anteriormente en el mismo sector de Concepción, pero ya mucho tiempo atrás. En este preciso instante se está haciendo la revisión del vehículo robado, que es un vehículo del año al cual se le arrancaron las patentes y se hizo el peritaje recién y se está a la espera en el fondo del dueño. Ya contactaron al dueño y el vehículo se encuentra ya, está en estos momentos realizando los últimos peritajes. Se está a la espera en ese sentido de poder dar con los antisociales que estuvieron a cargo de este robo, aproximadamente seis, y se está realizando también una búsqueda en las comunas de los alrededores. Es lo que se está viviendo en la región del Bío Bío. Afortunadamente, David, no hubo personas heridas ni lesionadas. Nos quedamos atentos, obviamente, a la labor de la policía que hasta ahora está intensamente buscando a estos delincuentes. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, David.